Chicos, por acá les traigo el increíble sitio web de Dandroid Master Donde vas a encontrar diferentes aplicaciones que vas a poder ganar dinero 100% chicos Y recargarle muchos diamantes a Free Fire Y bueno, abajo vas a tener limpada que lo visites Y dicho todo esto, empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá vamos cayendo en Free West Side Y que bueno, vamos a ver si viene alguien detrás de mi Si viene uno, vienen dos en realidad Y entonces vamos a caer primero que ellos, buscar armas y matarlos, obviamente Y después les voy a enseñar este increíble bug que les traigo hoy Vale, 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 por acá esta arma A ver, cae uno por allá, pero vale, vale, cayeron muy lejos Entonces, miren, miren el que está allá Se nos va Y que vamos a buscar una arma de corto alcance Y irnos detrás de ello Aquí en esta casa no hay nada Vamos a ver en la otra casa, a ver si encontramos algo Por aquí, a ver, a ver Un casquito y un chaleco Entonces no nos va a servir para nada Porque obviamente, si nos vamos a seguir ganando ellos Nos van a matar, en esta casa sigue ahí Vamos a dirigirnos hacia allá Por acá, eso Vamos a dirigirnos hacia esta casa que está acá Y buscarlo Y que sé chicos, hoy les traigo un increíble bug Y va a ser el bug de la roca Así, de la piedra, como le quieran llamar Y es que en ese bug yo les traje a ustedes Un escondite súper épico Vale, no encontré una arma buena No me gusta esa que tengo casi Pero bueno, hay que conformarse con lo que hay Entonces voy a evitarme No es que no tenga una arma buena Esta UMP no me gusta mucho Porque siempre que me voy a enfrentar con la UMP Me terminan matando Entonces que no quiero problema Una mochilita Nivel 3 ¿Me dispara a mí? Vale, no me dispara a mí Se están disparando los dos que cayeron ahí Y bueno, que se maten Y no me voy a meter en este lío Voy a ir por acá a ver si encuentro Otras armas más buenas para hacer este bug chicos Que bueno, va a ser Ya saben, en la parte de esa de allá Aquí vamos a marcarlo Vamos a marcarlo por aquí Lo vamos a hacer en la roca esa que está por ahí Y que... Vale, no encontramos armas buenas No encontramos algo que valga la pena Que digamos Oye, vamos bien equipado Ya no tenemos miedo Y vamos a enfrentarnos al 15 Hay gente aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí ¿Lo matamos? ¿Se nos va? Uy, vamos a... Está tocado Está muy tocado Vale, está... Vale, que no sé No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Y es que miren Miren este bug chicos Le estoy disparando en las piernas Y no le doy No sale A ver Salió Salió Aquí está Uy, no tengo Tengo pocas balas Se nos va Se nos va Se nos va Tengo pocas balas Tengo 13 balitas Lo matamos Y vale Eh... Sí, lo matamos Efectivamente Y eso que tenía poquitas balas Por acá rápidamente Cogemos esto Uy, tiene esta La cambiamos Por acá Cambiamos No, no No sé qué estoy haciendo Vale Eh, bueno E incluso Ya tenemos la moto Con la que nos vamos a dirigir Hacia el bug Vamos a dirigirnos Hacia allá Que se nos viene A la zona segura Así que vamos Esta moto Que es más lenta Que una tortuya enyesada Vamos a dirigirnos Hacia donde Vamos a hacer este bug Super, pero que Super épico Entonces Vamos a pasar por aquí Por donde estaban Estos disparándose Y que no me vean Porque no quiero parar A matarlos Y bueno Soy sobrado chicos No los quiero matar Dejamos la moto aquí Sencillamente Porque no vamos a dar pistas De que cuando estemos Haciendo el bug allá Y entonces Ven la moto Ya van a saber Que nosotros vamos a estar aquí Entonces nos van a matar Llegamos Esta es la roca Donde yo les traje Un escondite Y les dije Que si Que era muy apoyado El video Les iba a traer el bug Que nos íbamos a meter En esta piedra Y si chicos Nos podemos meter Ahí abajo 100% chicos Nos vamos a poder Meter ahí abajo Entonces Como vamos a hacer el bug Es muy fácil chicos Desconectando wifi Venimos por acá Nos acercamos aquí Y desconectamos el internet Entonces Desconectamos el internet Cuando ya el pin suba Nosotros vamos a empezar A brincar por aquí Brincamos Y seguimos corriendo Seguimos corriendo En línea recta Para así poder entrar Ahí básicamente Y ya que todo el bug Sea todo un éxito Entonces seguimos corriendo En línea recta Que bueno Hay que pasar por aquí Por en medio De estas rocas Por acá Uy se nos viene La zona segura ya Y es que Uy se cerró La zona segura Muy rápido Cosa que está muy mal Porque entonces Se nos va a venir La zona segura Y nos vamos a quedar Ahí encerrado Vamos a doblar Vamos a girar un poquito Un poquito Poquito Suave suavecito Y seguimos corriendo Y vamos a esperar A subir la montaña Que está al fondo Para volver a conectar El internet Conectamos nuevamente El internet Solo hay que esperar Que el pin baje Para poder entrar Adentro de esa roca Esperamos Esperamos Y bueno me he pasado hoy Ahora me he pasado Vale 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 Ya estamos adentro chicos Miren como pueden ver Ya estaríamos Adentro de la roca Ya estamos en el bug Bueno Cuando estás aquí adentro Pensarás tú Oye estoy aquí Me van a matar Y que bueno Vamos a estar adentro de la roca Estamos invisibles Porque si pasa alguien Obviamente no nos va a ver Porque aquí vamos a estar Adentro de la roca Y que si Se puede disparar De adentro Hacia afuera Miren como podemos ver Estamos disparando hacia allá Disparamos por allá Y que bueno Vamos a estar como quien dice Invisibles Y si Nos podemos pasar allá abajo Nos metemos allá abajo Como pueden ver en pantalla Estaremos aquí abajo Y que bueno El único problema Que si te metes Para acá abajo Ya no vas a poder salir Entonces que es tan malo Por eso Que vas a estar oculto Como si estuvieras Adentro de la cueva Dentro de la grieta De la roca Entonces te vas a meter Ahí adentro Vas a estar como ocultos Ahí te vas a poder mover Y todo Pero después no te vas A poder salir Cosa que está Super perro Super mal Entonces les recomiendo Que cuando hagan el bug No cojan hacia allá abajo Sino que cojan Que se Arriba Para que si Cuando se vaya a estar A la zona segura Pueda salir Y entonces Puedes salir Obviamente Y No vas a quedar atrapado Como vas a estar Allá abajo Entonces como pueden ver Chicos Ya podemos No lo queremos salir Ahora que nos pase La zona segura Si nos salimos Entonces ya estaríamos Aquí super ocultos Que vamos a botar Lo que no nos iba Y miren Vale Ay miren Miren que va aquí Aquí va uno Vale 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 Llevamos uno ahí Y que Ay no Aquí está Aquí está Vale Aquí está Brinca 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 que te mato Ahí está Está Vale Es que no me quiero salir No me quiero salir Está detrás de la roca Y es que no Ay es que si brinco Me puedo salir De la escondite Así que no puedo No quiero brincar Y que bueno Aquí estaríamos super ocultos Que miren ese Que estaba viendo Que donde estaba yo Y que no me podía ver Porque estamos aquí adentro Solo viene una zona segura Y es No tengo botiquín No tengo botiquín Miren Estamos ocultos aquí Y quien dice No Miren Miren Otro 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 Miren Miren Otro 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 Brinca Nos vamos Nos vamos Porque no tenemos Miren chicos No podemos salir fácilmente Del escondite Cosa que está super Pero que es super épico Aquí llevamos uno Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Tuve que huir del enfrentamiento Porque como no tenía botiquín Entonces obviamente Iba a quedar muy quietico Y me iba a matar fácilmente Tenemos uno acá adelante también Vale Tenemos gente Por acá adelante A ver A ver No me quiero enfrentar Ahora quiero que más Se maten más Y quedar yo Para ver si me puedo ganar La partida Que bueno Por acá abajo Creo que no hay más nadie Voy a dirigir más el punto Porque lo importante Siempre estará dentro del punto Y que bueno Aquí tenemos uno Aquí en la casa esta Y vamos Vamos a seguir corriendo Seguimos corriendo Y bueno A esperar que venga más gente A ver si Miren que tenemos Tenemos uno aquí Míralo aquí Tenemos esa ahí Obviamente va a empezar a disparar Los árboles Los árboles Los árboles Vale Estamos detrás del árbol Estamos detrás del árbol Que es lo bueno Y que él tiene que venir A correr hacia nosotros Vamos a escondernos Mejor detrás del camión Que vamos a estar como que más Cubierto Entonces vamos a esperar Lo que venga A ver Coloco una pared glue Coloco una pared glue Y esperamos que venga Obviamente lo vamos a matar Chicos Con toda lo vamos a matar Aquí viene Aquí viene Colocamos la pared de hielo Oh oh Tiene lanzapapas Tiene lanzapapas chicos Aquí viene Aquí viene Uy lo No Tenía Ay no Tenía que cubrirme Obviamente Si tenía lanzapapas Me iba a matar No Siempre tiene que haber Alguien que me dañe En la partida Y mire Este me viene a matar Con el lanzapapas Cosa que Me da mucha Pero con mucha rabia Y nos mató Sin embargo Nos mató Y eso cubrimos Del otro enfrentamiento Pero nos mató Y bueno chicos Espero que te haya gustado Este increíble bug En la roca Que obviamente Vas a estar como que oculto Y vas a estar invisible Y vas a estar dentro de la roca Cosa que está súper Pero que es súper épico Y que si También vas a tener El video Donde estamos ocultos Ahí que te vas a poner En una esquina Y ya vas a estar oculto Y que bueno Déjame un like Por ese escondite Y bug Súper pero que es súper épico Y comenta A ver que te pareció Que si ya te lo sabías O no Y bueno Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Déjame tu like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo tendrás el link Para que me sigas en Instagram Y comparte este video Con todos tus amigos Con todos tus familiares Con todos tus conocidos Para que sepan Este increíble bug Para poderse meter Adentro de la roca Que viene siendo El bug de la roca Y bueno Nos vemos Hasta la próxima A ver, a ver Adiós My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Cryptonite desire That sorry